Yo me atracaron y yo lo abordé ahí en Plaza Jacaranda, hay recesión ahí. Y ahí lo traje que iba a venir supuestamente para el cuartel. Se hicieron pasar como policía ellos y de ahí... Ahí cuando estábamos ahí frente al Pesquitura Delicia, cerca de la farmacia ahí. Ahí me dijeron que me parara para ellos quedarse ahí y que tomando una barra de esas. Entonces cuando yo me paré ahí fue que ellos se me tiran y me dijeron que era un atrasco. Yo jugué muchísimo con ellos, yo peleé como yo duré como media hora peleando con ellos entre carros. Por eso me dieron todos esos golpes. Y entonces, ¿realmente es cierto que te metieron en el baúl? No, no, yo estaba atrás en el asiento de atrás, pero amarrado con Tairra. Ellos cogieron el carro tuyo entonces. Sí, ellos iba uno conmigo atrás y el otro iba manejando. Y entonces la policía pudo apresar la lucha. Entonces ahí parece que fue Dios que llamó, que aparecieron esa policía, esa patrulla ahí. Ellos entraron para un sitio ahí, para allá abajo, para los más para delante de la ceba, para allá. Para Chivera. Para Chivera, para allá. Entonces ellos me... Cuando ellos entraron al lugar, era un lugar como que sin salir a la calle. Cuando entraron, que me estaban fueseando porque yo quedé amarrado junto con el cinturón. Entonces, estaban buscando con qué mocharme el cinturón. Para tirarme ahí. Para tirarme ahí. Entonces ellos... Ahí, en esos momentos, el de atrás miró a la... El que está atrás conmigo miró para atrás. Y dijo, oye, es la policía que está ahí. Cuando sintió que era la policía que estaban ahí. Entonces, el que estaba manejando, pegó un riversazo para atrás. Y... Y le pasó por arriba al motor de la policía. Entonces, de ahí arrancaron y los cogieron para la pista. En vez de coger la vía normal, ellos iban como camino para Santiago. Cogieron la otra vía. Iban como vía contraria. Toda la vía contraria. Oh, Dios. Anduvimos como dos kilómetros. Vía contraria. Ya tú sabes. Estamos vivos... Oye, oye. Sí, así es. Esta gente... Con todo lo que yo fuese él, hice perder tiempo. Tú sabes que esos ladrones, cuando van a robar, les gustan hacer su bala rápido para despegar. Despegar. Recuérdame tu nombre y el valor de tu vehículo. No, yo me llamo Pedro Antonio. Y hablo de tu vehículo. ¿Está valorado en cuánto? En... 550 mil pesos. Oh, Dios mío. Gracias. Ok.